Este programa es presentado por Benson, una apuesta hace la diferencia. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, América de Cali tampoco levanta cabeza. Y es que ¿Qué pasa? Tenía todo a su favor en la Copa Suramericana contra Alianza, en una cancha neutra, que no era la de Valle del Parque, es tan difícil, a puerta cerrada, es decir, todo dado para superar una crisis de confianza, y termina perdiendo con un muy buen gol de un exjugador de la América a batalla, y termina quedando eliminado de la Copa Suramericana, se pierde un billete grande, y la expectativa ahora va a estar es cuando va a perder la cabeza el dueño del equipo, Tulio Gómez. Y digo Tulio Gómez, sino la presidenta Marcela, porque el técnico Farías, de entrada la ningunió, dijo que él ya habló con Don Tulio, y que por ahora tiene su respaldo. Entonces, el que manda sigue siendo Tulio, que es un señor que no está pintado en la pared, exitoso en sus negocios, subió a la América de la B, ha ganado dos títulos, pero que también tiene que saber que se ha equivocado de cabo a rabo en las últimas decisiones, desde pues yo creo que la misma contratación de Lucas González, que nunca le gustó, lo quería echar desde que prácticamente comenzó el torneo pasado, hasta la echada de Lucas González, antes, unos días antes de comenzar este torneo, pasando por el show de Gareca, pasando por el show de Vidal, aunque aquí tiene más que ver Vidal, pero terminando en esto, que no es otra cosa que la consecuencia, porque cuando la institución no está bien, tarde o temprano, se termina reflejando la situación en lo que sucede en el campo de juego, en el departamento de producción, por eso es tan importante que los directivos tengan la cabeza clara, siempre, aún en tiempos de crisis. América ha hecho el efímero ridículo en torneo internacional este año. Bettson, una apuesta hace la diferencia.